Tuki, 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 tuki. ¡Vamos! ¡Ey, te lo sona! ¡Uchi, tukutu! ¡Vamos! ¡Let's get it! Lo mejor que suena ahora, lo mejor que suena ahora, mira, de Cuba pa' Miami, y de Miami por y pa' allá, ¡Venezuela! ¡Qué barbaridad! Mírala, cómo se ve esa nena buena que está, déjala, que se mueva como ella quiera. Es una loquera el pensar que yo soy el único dueño de sus caderas, que me esperan, que conmigo se va. Cuando me miras, mira, mira, ganas y me ganas, compiras. Cuando me besas, 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 a mí me pone mal de la cabeza. Y cuando me miras, mira, mira, suena y me ganas, compiras. Cuando me besas, 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 siempre quieres salir al corazón. ¡Siento un tuki, 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 tuki! Siento un tuki, 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 tuki. Siento un tuki, 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 tuki. Siento un tuki, 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 que me va a sacar el corazón. Y haz conmigo lo que quieras Que tú tienes todo lo que nero necesitas Y tú me gustas de cualquier manera Y este es tuqui tuqui no se quita Me gusta cuando te muerde la boca Y me mira sabiendo que me provoca Y yo vuelto loco por quitar tu ropa Yo bien loco y tú bien loca Me gusta cuando te muerde la boca Y me mira sabiendo que me provoca Y yo vuelto loco por quitar tu ropa Yo bien loco, tú bien loca Cuando me mira, mira, mira Sus ganas y mis ganas conspiran Cuando me besa, besa a besa A mí me pone más de la cabeza Cuando me mira, mira, mira Sus ganas y mis ganas conspiran Cuando me besa, besa a besa Si quieres verlo conmigo ¡No! Tukiduki, 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 tukiduki Que nos va a sacar el corazón Vamos para allá Let's get it, poppy Yo te lo dije, que era ahí Mira, yo te lo perdí Que no vengo solo, vengo como Blin Whitey Puchito, puchito, pinta de sol Uh, Venezuela ¿A qué siento? ¡Bole! Si está un Tuki 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 Si está un Tuki 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 ¡Bole! Si está un Tuki 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 Si está un Tuki Tuki Mucha gracia!